Bueno, pues de lo que voy a hablar ahora es de algo que me ha impactado, aunque a estas alturas no debería de sorprenderme nada, ¿verdad? Viviendo en el mundo en el que vivimos. Lo que viene el año que viene no solamente es una sociedad aún más degenerada, más violenta, más peligrosa, más asquerosa, porque obviamente todo esto pues va teniendo unas consecuencias, evidentemente. El hacer daño a la gente de manera prolongada y el ir insertando propósitos de vida para las masas que son absolutamente kafkianos y malévolos, toda la ingeniería social del sistema, todo lo que vamos viendo va siendo mella. Toda la propaganda, el miedo, la normalización, todo eso va siendo cada vez más agresivo y la gente está cada día más estupidizada y más deshumanizada. Pero, a pesar de eso, a eso vamos a tener que unirle el hambre, porque ahora mismo, hasta ahora, pues no había problema de abastecimiento, en fin, todo el mundo comía y, bueno, más o menos, pues los precios hasta ahora eran más o menos, más o menos, voy a decir, pues se parece una estafa todo. Pero, bueno, digamos que eran soportables, en fin, no sabría cómo definirlo. En fin, razonables, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Porque en realidad no hay nada razonable, porque cuando te mides, cuando mides realmente cuál es el valor de una materia prima, como puede ser, pues, por la harina de trigo, como puede ser, yo qué sé, el azúcar, la carne, cualquier cosa, ¿no? En realidad, el precio inicial es, pues, es bajo, ¿no? Luego siempre lo inflan todo y ahí tenemos al final, pues, que pagas barbaridades por algo que en realidad vale 10 veces menos. Pero, bueno, yo entiendo que esté el intermediario, que esté el transportista de por medio, que esté el trabajador, que esté el local, que esté el no sé qué... Vale, 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 vale. Lo que no es normal es que una hambúrguer del Burger King, que todos sabéis lo que es, que son dos trocitos de pan asquerosos que parecen un bollito, que es puro azúcar, y dentro, pues, un filete esmirreado de carne de mala calidad, que además leí hace tiempo que la sumergían en hidróxido de aluminio, los filetes de carne, ¿no? La ternera de vacuno del Burger King, una auténtica ponzoña. Pues, ¿sabéis lo que vale? La hambúrguer sola, no la cheeseburger, la hambúrguer, no estoy hablando de un menú, ¿eh? Estoy hablando de la pieza, lo que es un poco de pan esmirreado y un filete repugnante dentro aplastado con unos pepinillos, porque no habrá más, ¿eh? No habrá más, eso es lo que te meten. 3,10. Cuando eso no vale ni 10 céntimos, y cuando antiguamente eso costaba 1 euro, ahora vale 3,10. ¿Sabéis lo que vale la cheeseburger? 3,50. Te ponen ahí un poco de queso artificial y sintético, también es mirreado todo, es una hamburguesa enana, ¿eh? 3,50 por esa porquería. El menú cheeseburger, 6,55. Ya si te vas a una Whopper o lo que sea, cualquier mierda de esas, ya los menús están en 9, 10, 11, o sea, vamos, plato de restaurante, por así decir, ¿no? No pasa nada, que se jodan, les estamos vendiendo veneno a precio de oro, porque de eso se trata, de seguir humillándolos y de seguir vejándolos y de seguir jodiendo a la vida de todo el mundo. Las patatas lo mismo, he visto que la más barata eran 2,80, casi 500 de las antiguas pesetas por una bolsita de estas de papel con 10 patatas dentro, que es lo que suele haber, 20 como mucho, ¿no? Que son unas bolsitas de mierda, ni siquiera ya son las de cartón antiguas, que eran grandes. No sé si antiguamente las patatas pues valían, había llegado a haber promociones de 50 céntimos, un euro, que ya es mucho, ¿eh? Y ya el beneficio para el empresario es la hostia, porque eso no vale una mierda, más a saber qué patatas son y demás, materia prima a saber de dónde sale. Pues esto es lo que hay, esto es lo que hay, sois basura, vais a comer basura y vais a pagar precios absolutamente salvajes por comer basura, porque el objetivo es...